Sin embargo, los habitantes de la capital, que esperan armados la llegada de los marines, se niegan a dejar de lado una pasión que atraviesa fronteras, el fútbol. El presidente de la Federación Iraquí de Fútbol, Ouday Saddam Hussein, hijo del jefe de Estado, ordenó que continúe disputándose el campeonato local a pesar de la guerra. Las densas columnas de humo que envolvieron la ciudad desde los primeros bombardeos de la madrugada opacaron una fiesta cautelosa que intentó recordar los tiempos de paz. En Irak, muy bueno el fútbol en Irak. El E9 ya le había mostrado las imágenes del estadio en el que esta tarde se jugó el encuentro entre Al Saura y el Samara. Esta vez, unos 5.000 espectadores llevaron sus banderas para alentar a sus equipos y elevaron con cada gol un grito de protesta contra la guerra.